se desaprovechó una oportunidad de expandir la verdad hablando de tonterías. ¿Pero eso es algo que no se puede explicar con la ciencia de Darkrai? ¿El qué? Australia. Que a la gente le siga gustando Jujutsu Kaisen. Eso no lo entenderé nunca. Pero gracias a Dios ya termina pronto, tío. Mira, termina en como diez semanas a lo mucho. Bueno, más contando descansos. Luego nos olvidamos de esa puta mierda hasta que salga la tercera temporada ahí con un mapa, ¿no? Otros tres meses aguantando y luego a descansar, tío. O sea, que en plazo de unos meses nos vamos a librar de... Yo creo que para 2026 estamos de chilla. ¿Me puedo ir a la cama? No, no. ¿Cómo te puedo imaginar? Te puedes venir a mi cama. Pero si estáis sacando más temas vosotros. Es que me gusta hablar con vosotros, chicos. Pero si eras tú el que decía que se quería ir desde hace una hora. Pero ya... Es que tenía hambre, pero ya no. Ya no. O sea, ya... Ya trascendí las barreras del hambre, ¿sabes? O sea, ahora voy a comer, pero por gula. Pero, pero, diga... ¿Qué es mejor que se termine? ¿Yujutsu Kaisen o Boku no Hero? Mi estómago ya empezó a consumirme a mí mismo. Eh... Jujutsu. Jujutsu. Boku no Hero, tío. Tiene fans muy intensos, pero la mayoría de la gente abrió los ojos al final. O sea, quiero decir que objetivamente la mayoría de las personas ya no se toman eso en serio. Pero lo de Jujutsu es terrible. Guau. Es que Boku no Hero me desgracia que algún día, o sea, alguna vez llegó a gustarme, eh. Y ver lo que se ha convertido. A mí me gustó mucho. Boku no Hero en su momento. Había señales. Se implantó la peña. No, lo de Oberhaul, increíble. El sacrificio de Mirio. Mirio llegando como si nada, sin haber perdido nada. Bueno, hombre. Cositas. A mí me gustaba mucho Boku no Hero, tío. Es una penita. Yo, aunque aún no he visto el descenso heavy, eh. No he visto la última temporada aún. Si algún día estás malito, le quito el cuernito a alguna muchacha de por ahí. No, hombre, no. Nunca le preguntes a una mujer su peso, a un hombre su salario y a Mordex porque se convirtió en creador de contenido de Genshin. Igual, Mordex puso hace una historia de que estaba hablando de volver al canal de anime. Al canal de anime, no al canal de Boku no Hero. Claro, claro. No creo que… Yo cuando Mordex se abre el canal de Jujutsu. No creo que Mordex se abre el canal de Kaburabachi. No he visto a Mordex mencionar nada de Jujutsu nunca, eh. Capaz ni se lo ha visto. Por eso me cae bien. A mí Mordex, honestamente, me cae muy bien, eh. No quiero convertir esto en una cromada y se hable a Mordex porque igual me funa en un mes, pero me cae muy bien de momento. De momento. Uno que anda por ahí. De hecho, yo lo tuve acoplado en mi habitación desde el día uno en el evento. ¿Ves? Por eso me cae bien. O sea, me dejó la habitación para mí solo. Te dejó dormir solo y nosotros ahí tres, o sea, el Mordex con el colchón en el suelo que al final dejó el colchón en nuestra habitación. Sí, y yo no le di ninguna explicación a la recepcionista. Yo me imagino la tipa esa cuando de repente entró a la habitación y de repente ve un colchón ahí en el suelo todo destrozado y dijo ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿De dónde pertenece esta colchón? Kagurabachi está basado en Bleach según el Twitter. Bueno, es que lo del fandom de Bleach puede ser el fandom más inseguro top 3. A ver, Kagurabachi es pixel por pixel Bleach. ¿Qué cojones? Sale el autor de Kagurabachi así como yo con un montón de mangas de fondo. Y tiene tomos de Naruto y de Bleach. Los fans de Bleach. Mira, mirad. Bleach influenció a Kagurabachi. A ver, Darkrai, Darkrai. El estilo de dibujo hay veces que es muy muy titecubo. Luego tenemos... Que tenía los de Naruto al lado también, cabrón. Ya, pero que es un puto manga que va de pelear con espadas mágicas. Yo entiendo que la gente puede decir ey, igual igual se puede parecer un poco a Bleach. Yo qué sé, no sé, por lo que sea. En este caso, en otros casos no, pero en este caso igual hay algún parecido. es literalmente Naruto, pixel por pixel. Sí, pero Elusive Samurai y Wistoria Goz. El Wistoria está bien. No es muy Black Clover, tío. Es Black Clover bien hecho. De hecho, yo tengo un montón de hype de Wistoria. Claro que sí. Yo, o sea, bueno, he visto el vídeo de Kalas y tiene buena pinta en cuanto tema de animación y tal, se ve bastante guay. No, no, es una obra de arte. Es una obra de arte. Mañana voy a ver el segundo capítulo. No es un solo capítulo, pero tenía buena pinta para esta temporada que no hay nada prácticamente. No, en cuanto empieces a ver te vas a dar cuenta de que sí hay. Vale. De que sí hay. De hecho, la verdadera obra inspiradora de pibes es Zero Not Tsukai. Shoujo es literalmente Zabuza, Rodi. Digo, Throlly. Bueno, pero nadie dice que solo sea de Bleach. Hay un anime que se llama Shoushi Min Series que es del creador de Hyouka y es igual a Hyouka. Yo me lo estoy viendo en el canal de Ilu y es una cosa… O sea, no me lo he visto aún, pero tú lo ves y dices, bro, pero es Hyouka. De hecho, voy a pasarte una imagen, Throlly. Bueno, es como si veses en cero, ¿sabes? Es pixel por pixel, fairy tale. O sea, tú ves que ponen al… Porque es un chico y una chica y tú ves a los personajes y los ponen al lado de los de Hyouka y es una locura. A ver, tampoco me parece para tanto, cabrón. Además, va el pibe en una bici, va de misterios… Sí, pero en esta imagen yo no veo esa comparación pixel por pixel que dices tú, la verdad. O sea, igual no, pero muy parecido. A ver, son los diseños con todo el respeto de personajes de anime más genéricos que existen. pero es de la misma autora. Una pregunta muy seria, de verdad, ¿por qué estamos hablando de esta basura teniendo el Usif Samurai, Wistoria, el anime de la rusa, Shikonoko, ¿por qué estamos hablando de esta basura en vez de eso? Bueno, Gatari, chaval, la nueva temporada con Gatari. Eso nos toca el próximo día, hablar de animes de temporada. Hoy no. Ah, bueno, entonces me aguanto. Hoy no. Pues nada, mi gente, yo si yo… Y de la segunda temporada tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Me quiere comer un grande. ¿Te quieres comer un qué? Un grande. Qué pedazo de hueco. Sí. Sí, sí, sí. Qué rico, qué rico. Gente, nos vamos a tomar por culo, que ya son los dos. Nos retiramos, mi gente. Chao, 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 pescao. ¡Mariaga! Se llama el podcast. Hasta el domingo de la semana que viene. Hasta este domingo. Hasta este domingo. No me comprometo. Hasta el domingo, 10-21. No lo comprometo. ¿Cuánto llevamos sin hacer un podcast normal? No me comprometo, te lo juro.